Para completar la documentación que yo les comentaba, va este apunte de Higiene 1, los tres archivos más hablan específicamente de estos tres riesgos que son pilares, como agentes de riesgos como el físico, el químico, y el biológico, el bacteriológico. Bueno, nosotros estamos siguiendo el apunte, el primer apunte que le envié, y fíjense que yo no recuerdo hasta dónde habíamos llegado, pero bueno, repasemos que también es la idea de refrescar un poquito lo que vimos en la clase pasada. Ahora, fíjense que en contaminantes físicos siempre los contaminantes físicos responden o están relacionados con la física, ¿no? Con la física en cuanto a ondas, los ruidos o la música son ondas sonoras, y esas ondas sonoras, con ciertos decibeles o decibelios, perjudican al aparato auditivo. En este caso también la onda de frío, frío, calor, cualquier contaminante. Incluso mañana ya tenemos la oportunidad de ver el listado de los contaminantes físicos, de los químicos y de los biológicos, bacteriológicos, que tienen o manejan las RT para declarar los riesgos que están expuestos los trabajadores. Entonces, ya la otra vez la estaba viendo la tablita y ya se la voy a mostrar como para también guiarnos y saber que cada contaminante, cada agente tiene un código, y ese código, de acuerdo a cuando se le hace el estudio puesto de trabajo al empleado o al obrero, al peón de campo, al trabajador operario, tiene, digamos, la codificación correspondiente para poder luego, por ese código, realizar los exámenes preocupacionales que le va a permitir, en caso de que esté expuesto a estos agentes, realizar periódicamente o anualmente los estudios de iluminación, de ruido, de vibraciones, medir el material particulado, para que luego, en base a esas mediciones, puedan, podamos tomar medidas. Fíjense que ahí estamos aplicando la higiene de campo, la higiene analítica y la operativa. Entonces, en ese sentido, también quiero que cerremos con los códigos. Habíamos visto el ruido de vibraciones, habíamos analizado, el ruido de iso es un contaminante más generalizado del ambiente de trabajo, la propia consideración de sonido no deseado, es suficiente o suficientemente elocuente respecto al carácter perturbador. No solamente tiene que ser un ruido, sino una música no deseada, un ritmo de música no deseada, o incluso a nivel deseado, pero con volúmenes o decibeles muy elevados, que ya no pasa a ser un placer escucharlo, sino una molestia. Porque justamente, como le hablaba recién, que al ser esto, un contaminante físico, que tiene unas ondas físicas que se propagan por medio del espacio, del vacío, o por medio de otros dispositivos, hace que perjudique el aparato auditivo de la persona. Esta participación, dice, el sujeto es en el deseo como consecuencia de valorar en forma agradable o desagradable un sonido, hace que relacionemos las características físicas con las psicofisiológicas, física, por la que afecta el sonido, y la segunda, por la que afecta la audición. Fíjense que la característica física, dice, con las psicofisiológicas, y la física, la primera, es la que afecta al sonido, y la segunda, que también afecta mi audición. Entonces, de esa manera, nosotros podemos ir, empezar a hilar un poquito fino, en cuanto a este tipo de agente. Después, no creo que esta parte no habíamos visto, entonces, no me recuerda, clasificación de los contaminantes, criterio, valorar. Ahí habíamos dejado. No lo vimos, sí. Yo pensaba, hasta ahí creo que vimos, los peligros químicos contenidos en el aire, creo que era, bueno, sí, acá, ahora me acuerdo, sí. Bueno, fíjense que los contaminantes, en este caso, yo el otro día recordaba, tenemos en cuenta, dice, la elección del sistema adecuado, al instrumental preciso, determinar el punto de muestreo, precisar el momento de trabajo, establecer los números de muestras, de mediciones, que en cada punto, son los valores importantes, que debo realizar. Un segundo, un segundo, son estos cuatro ítems, están, estamos aplicando nosotros, para poder, saber dónde estamos, ubicados, dónde estamos, situados, en cuanto al contaminante, entonces, hay que elegir el sistema adecuado, hay que determinar el punto de muestreo, precisar el momento, en que se va a medir, o se va a realizar la toma de muestra, la medición, y establecer cuántas veces voy a hacer esa medición, entonces, paralelamente, se habrá que entender en estas cuestiones, seguir fielmente a la normativa, y vigilar el muestreo, para evitar, enmascaramientos, intencionados, controlar el tiempo de muestreo, valorar los tiempos de exposición, regular los caudales de equipos con precisión, ser detallistas en las anotaciones, requerir toda la información relacionada, y asegurar, el adecuado transporte de las muestras, o sea, este párrafo, está diciendo, que necesitamos ser, lo más preciso, y honesto posible, en las muestras, este, esto mucho también tiene que ver, en la parte, no solamente laboral, sino ambiental, en donde una empresa, puede llegar a medir, este, la contaminación, pero, para que la empresa, no sea sancionada, no sea multada, este, le dice, a la empresa, que me muestreo, que, que no, que no ponga los valores reales, para que, para que no sufre esa multa, y bueno, a cambio de tal cosa, o de tal otra, entonces, eso es complicado, por eso, cuando hablábamos, en las clases anteriores, y ya cuando ustedes vean, ética, en cuanto a, la profesión, vamos a tener en cuenta, estos valores, o estos pasos, porque, ahí se define también, este, nuestra, nuestro modo de trabajar, en cuanto al profesionalismo, y a la ética, los medios utilizados, en el procedimiento de muestreo, según se trate, los peligros físicos, o químicos, pueden dar lo siguiente, y si, acá, ahora me acuerdo, si los peligros físicos, natural, normalmente, y de lectura directa, los barómetros, para medir, presión, en este caso, se usa este tipo de, de instrumento, el barómetro, asociado a una válvula de vacío, puede estar, está midiendo, justamente, lo que decía recién, ahí, presión, termómetro, para medidas normales, de temperatura, y medidores de humedad, relativa, velocidad del aire, temperatura seca, y radiante, y para situaciones de estrés, en las que se precisa conocer, la velocidad de evaporación, dosímetros, y cámaras de ionización, para radiaciones ionizantes, sonómetros, analizadores, y acelerómetros, para ruido, y vibración, fíjense que esto, que yo acabo de leer, son instrumentos, muy precisos, también, que se utiliza, o que utiliza, el, que va a medir, la empresa, que se contrata, porque justamente, todo esto, dosímetro, esta cámara, este sonómetro, el analizador, estos aceleradores, tiene que tener, un certificado, de calibración, la empresa, que se dedica, lo tiene que calibrar, anualmente, para que tenga validez, esa medición, cuando, por ejemplo, algo que se usa mucho, en la ruta, es el control de velocidad, o, con radares, y bueno, para que la multa, sea válida, ese instrumento, que mide la velocidad, tiene que tener, la calibración, de una entidad, este, prestigiosa, como el INTI, como SIAFA, que, certifican, que ese instrumento, está midiendo bien, y no hay alteraciones, lo mismo que, un control de alcoholemia, el instrumento, tiene que estar calibrado, de esa manera, se certifica, la medición, es un, un certificado, respaldatorio, el de calibración, para peligros químicos, contenidos en el aire, dice bien, el gas y vapores, tubo, colimétricos, colimétricos, de lectura directa, al ser recogidos, en recipientes, o absorbidos, en tubos, de carbón activo, esto lo decía yo, los tubos, colorimétricos, de lectura directa, o, muchas veces, cuando, cuando, cuando yo, pongo para medir, por ejemplo, un particulado, vapor, o humo, en el ambiente, ya conviene, un dispositivo, que con solo, la lectura de un color, va situando, y va estableciendo, la escala, o si no, en un, en un tubo, de carbón activo, que también, ese tipo de filtro, lo, lo envío al laboratorio, y el laboratorio, de acuerdo a las cantidades, de partículas, que encuentran, en ese filtro, determina, este, la medición, en este caso, dice los humos, y nieblas, absorbidos, y medición, en el campo, o ser, recogidos, en filtros, y ser, absorbidos, por su análisis, en laboratorio, ¿eh? Acá, este, yo tuve la oportunidad, de tener, cuando, trabajaba en la fábrica, de, de construcción, de, de mobiliario, de oficina, y de muebles, de escolares, en donde se suelda, todos los días, todo, y que, las ocho horas, y las veinticuatro horas del día, entonces, hay mucha cantidad de humo, en soldadura, en todos los turnos, entonces, se tiene que determinar, y medir, en estos filtros, y estos filtros, para no, para no ser, este, digamos, alterado, la medición, se lo envía a Córdoba, o se lo envía, a San Luis, a, laboratorio, responsable, ¿no? Eh, si se trata, ese, de polvos, y, su recorrido, el filtro, eh, posibilita, que sean pesados, y procesar, eh, su, su contagio, o sea, su cantidad de, de contaminación, de ese filtro, como es polvo, como es, este, acerrín, en, en particular, o como es algodón, en particular, o sea, todo eso se mide también, en filtro, entonces, fíjense después, a ver, voy a bajar un poquito, respecto, dice, a quien, quien lleva a cabo, la, la metodología, higiénica, cabe citar, en primer lugar, el personal, eh, cualificado, de la propia empresa, eh, si la empresa, tiene capacidad, para ello, será siempre, de la actitud, más conveniente, desde todos los puntos de vista, porque, si, precisa apoyo técnico, complementario, le será fácil, conseguir, eh, conseguirlos, justamente, como yo le decía, con expertos, en la materia, pero, ya tiene que haber alguien, que facilite, y ayude, a realizar, este tipo de mediciones, porque, este, si es una empresa contaminante, todos los años, tiene que hacer, ese tipo de, de control, y de tarea, entonces, acá decíamos, clasificación, de los contaminantes, criterios de valoración, normativa, los agentes contaminantes, higiénicos, se clasifican, dijimos nuevamente, físico, químico, y biológico, la contaminación, física, hablamos recién, habíamos visto, todo lo que es, el agente físico, están conectados, las diversas formas de energía, y generar mecánica, térmica, o electromagnética, acá, cuando hablamos de electromagnética, estamos hablando de, las, este, radiaciones no ionizantes, el celular, tiene ondas electromagnéticas, este, todo sistema de comunicación, que tiene, este, ondas electromagnéticas, puede o no, contaminar al, al trabajador, o al empleado, o incluso al, al usuario mismo, como nosotros, como usuarios, siempre y cuando, el tiempo de exposición, este, se sobrepase, los límites, entonces, siempre la contaminación, va a estar, también, supeditada, al tiempo de exposición, por lo que debe, ser trasladado individualmente, en función del origen energético, el ruido, las vibraciones, la situación externa, de calor y frío, la radiación ionizante, y no ionizante, fíjense, que la no ionizante, dice, microondas, láser, rayos, infrarrojos, y ultravioletas, son los principales contaminantes físicos, esos son, eh, contaminantes a nivel industrial, eh, como rayos, ultravioletas, infrarrojos, rayos láser, en microondas, en la nivel comunicaciones, y ahí rombraba recién, ruido y vibraciones, no es lo mismo, ruido y la vibración, o sea, el ruido, afecta a la, al, a todo lo que es, el aparato auditivo, y en las vibraciones, a toda, a todo el, sistema músculo esquelético, o sea, tanto los músculos, como los huesos, este, y los órganos, en cuanto a vibración, ya sea parcial, o total, del trabajador, entre una persona, que está, este, este, manejando un tractor, o una máquina pesada, pero más un tractor, está, eh, con todo su, movimiento músculo esquelético, al momento que, está funcionando el tractor, justamente, porque, está montado, sobre esos, eh, implementos, y, como le decía recién, no es un auto, no tiene suspensión, salvo el asiento, puede tener, una cierta mejora de suspensión, pero si no, vibra entero, eh, el, el trabajador, al ritmo del tractor, y de la, del nivel del, del campo, o del lugar, que está trabajando, dice, el ruido, es uno de los, más generalizados, eh, en el ambiente del trabajo, la propia consideración del sonido no deseado, es suficiente, bueno, habíamos leído recién esto, eh, cualquier, el ruido no deseado, el contaminante, como le decía yo, este, hoy en día, esto estaba pasando mucho, gracias a Dios, también bajó un poco los índices, pero, cuando, los jóvenes empezaban a, a querer trabajar, esto a nivel mundial, ¿no? eh, cuando quería empezar a trabajar, este, apenas se reciben de la secundaria, o tienen, allá, tienen 20 años, se hacían los exámenes preocupacionales, y la mayoría de los, de los jóvenes daban hipoacusia, o sea, estaban con un nivel de, de audición muy baja, y bueno, todo, este, después cerraba, con, que los jóvenes, eh, escuchan, música, a un alto nivel, de volumen, o sea, a decibeles, superiores a los, 85 dBA, si un oído, está expuesto, a un valor, mayor de 85 dBA, todos los días, los 365 del año, 65 días del año, eh, no crean, que en 5 o 10 años, esa persona, va a perder la mitad, de la audición, eh, ¿por qué? justamente, porque está expuesto, a, a niveles, por más que, sean sonidos agradables, para su, para su cerebro, pero, son, al nivel, eh, superior, a lo permitido, entonces, eso causa, ese tipo de afección, ese tipo de enfermedad, en primer lugar, dice, hay que decir, que los sonidos, es una sensación audible, originada por una onda elástica, que llega a nuestro sentido, del oído, mediante la propagación, de una onda de presión, o fluctuación rápida, de la precisión atmosférica, de la presión atmosférica, perdón, a causa del movimiento vibratorio, estas ondas, pueden variar, en intensidad, frecuencia, o sea, esta onda, varía, en intensidad, y frecuencia, y desgraciadamente, este, como le digo yo, es un proceso irreversible, más adelante, quizá, el mes que viene, vamos, o en dos clases más, vamos a tratar, vamos a analizar, el oído interno, o el oído completo, cómo se, se compone el oído, este, externo, el medio, y el, y el oído interno, o sea, cómo están compuestos, este, sus etapas, para poder decir, en qué etapa protege un EPP, y qué etapa no puede proteger, un elemento de protección personal, como en este caso, los protectores de copas, los inaurales, dice, en primer lugar, hay que decidir, que el sonido, ah no, después dice, fíjense, acá hay algo muy importante, de lo que viene, las características principales, del sonido, son la intensidad, y la frecuencia, la intensidad, y la frecuencia, medidas, la primera, en decibelios, y la segunda, en hercios, la segunda en hercios, nosotros, cuando hacemos, una medición, con un decibelímetro, un sonómetro, medimos, la primera, la intensidad, la intensidad, hace, de que, podamos, medir, el valor, en que se está, escuchando, y si es, de mucho volumen, en el valor, en que se está, excediendo, ese oído humano, del trabajador, o de, como decía yo, a nivel, este, un placer, quiero escuchar música, a un cierto nivel, de intensidad, entonces, me afecta, y dice, y los hercios, es la segunda, fíjese que, conocen un poquito, de música, están los sonidos, los sonidos, agudos, y los sonidos graves, o los graves, y los agudos, y, el espectro, eso también, cuando veamos el oído humano, vamos a ver, este, que ancho de banda, tiene nuestro oído humano, o sea, nuestro oído humano, pues, por eso ahí dice decibeles, y, y después se resume, en DBA, o sea, DBA es, hay tres tipos de decibeles, el DBA, el DBB, con velarga, y el DBC, esos tres, esos tres, DB, de acuerdo a lo, son la frecuencia, este, el DBA, de audible, para nosotros, es el que tenemos que considerar, porque es el que nos perjudica, el DBB, y el DBC, existen esos ruidos, los ultrasonidos, o los ultrasonidos, sí, este, pero justamente, nos afectan al oído humano, quizá, y eso, el que sabe, o ha escuchado, no mencionar, la sensibilidad que tienen algunos animales, como los delfines, como, como los murciélagos, como los elefantes, como los perros, los pobres de los perros, al tener un espectro, o un ancho de banda mayor, a lo normal, perjudican, este, cuando la pirotecnia, este, todo lo que es grave, hacen dolor intenso en el oído del animal, o, ellos son, este, sensibles a estos tipos de ruidos, o sea, que el oído humano no lo escucha, o no está dentro de su espectro, pero, el animal sí, o sea, el perro, en el caso del movimiento sísmico, cuando empezamos a escuchar ladrar los perros, sabemos que de pronto se va a ocurrir un movimiento sísmico, porque, el perro es el que escucha, esos ruidos, que no están dentro del, del espectro, del ancho de banda del oído humano, pero ellos ya lo sienten, o sea, como les decía yo, el perro, el murciélago, el delfín, el elefante, tienen un ancho de banda mayor al oído humano, o hay personas, seres humanos, con oído virtuoso, en donde es un oído totalmente superior a cualquier ser humano normal, como lo tenía Gustavo Cerati, como lo tenía Charlie García, como lo tiene Charlie García, u otros músicos a nivel internacional, que era con un oído absoluto, ¿no? Entonces, eso hace de que, este, tengan, eh, la, la posibilidad, de, tener un poco más de ancho de banda, o banda, o ancho de frecuencia, y, percibir otro tipo de sonido, y hay sonido mucho más alto, que ni estos animales que mencionamos, como el delfín, como el murciélago, este, pueden captar, pero que existen en la parte industrial, entonces, y que no se los mide, pero causan problemas, en este caso, de, rotura de piezas, este, rotura de cristales, entonces, ese DBA, es el que nos interesa a nosotros, entonces, ya lo vamos a analizar, en cuanto a su espectro, y ese DBA, después, ahí ocurren las audiometrías, que se le hace, a los trabajadores, o incluso, este, a la gente adulta, anciana, que ya no va, que ya no escucha bien, este, este, se empieza a medir, eh, los niveles de audición, para poder recomendar, un audífono, acorde, a, a los valores, que no están escuchando, o a las frecuencias, que no están escuchando, entonces, de acuerdo a eso, se le aplica, o se le, se le da, un audífono, este, digamos, recetado, bueno, continuando, entonces, eh, la medición del ruido, y si utilizamos, los sonómetros, dosímetros, eh, complementados, con, analizadores de frecuencia, en bandas de octava, o de tercios de octava, y con diferentes, matizaciones, según se trate, del ruido continuo, o de nivel sonoro, constante, a lo largo del tiempo, del ruido discontinuo, o de, intermitente, como el del, tráfico, ruido de impacto, o, instantáneo, con duración inferior, a unos, a un segundo, o sea, ahí nos estamos dando cuenta, eh, o vamos, conociendo, que el ruido, también varía, en cuanto a su tiempo de duración, en cuanto, cómo, cómo se comporta un ruido, eh, ya sea la frecuencia, ya sea la intensidad, y ya sea también, a la duración, como decía recién ahí, un ruido de un tráfico, eh, del tráfico, el ruido, de un impacto, eh, por ejemplo, un disparo, que es un ruido inmediato, pero, puede dejar, este, sordo, o hipoacusico, a cualquier persona, por un instante, o por varios minutos, o, o el que trabaja en detonaciones, haciendo camino, o en la industria minera, en donde, el ruido, las detonaciones, duran segundos, pero, son los niveles tan altos, que pueden romper, el tímpano, o, el oído medio, y perjudican, para siempre, al aparato, este, al, al sistema auditivo, entonces, de esa manera, nosotros vamos a clasificar, fíjense que aquí viene la parte, que yo le decía, del A, dice, para que los resultados, de medida del ruido, sean la más, semejante posible, a la precisión del oído, o sea, del oído humano, los instrumentos, de medida, llevan incorporados, unos filtros, o redes de compensación, que determinan, la escala, A, B, C, y D, la más utilizada, es la escala A, por ello, se dan, los resultados, de medida del ruido, en DBA, en decibelios, A, de clase A, o de escala A, otros factores, que deberemos considerar, en toda valoración, de ruido, son el tiempo, de exposición, y la, susceptibilidad, individual, a efectos, de la prevención, de la sordera profesional, hoy, este, hoy a nivel, laboral, este, le decía, a un cliente, este, que no quería hacer, el examen, preocupacional, a un, a un empleado, que estaba, que estaba, ya, hace varios meses, trabajando, trabajando, y, yo le digo, ¿te sirve el empleado? ¿te rinde? Sí, es muy bueno, es proactivo, trabaja bien, y bueno, entonces, si te sirve y te rinde, hacerlo, es preocupacional, porque eso, te va a ayudar a vos, a saber, en qué condiciones, ingresa la empresa, en cuanto, al sistema auditivo, al sistema respiratorio, a todo lo que, la enfermedad, que puedan tener, congénita, el trabajador, este, y que se le puede agravar, después, en la empresa, entonces, es un buen parámetro, para decir, es lo que le hacen, a los jugadores de fútbol, es lo que le hicieron, a Messi, el otro día, cuando fue, a, a Francia, a Paris Saint-Germain, este, a Edge, le han hecho, unos estudios, para decir, mira, vos venís, de esta condición, y cuando vos me quieras, hacer juicio, por tal cosa, o tal otra, vos ya, has sufrido, cierto tipo de, de desgarro, de operación, lo que fuese, entonces, nosotros te recibimos, de esta manera, o sea, con estas condiciones, y con estas características, de acá para adelante, yo me hago responsable, de acá para atrás, no me puedo hacer responsable, porque ya venís vos, trabajando, con tus, con tus piernas, y todo tu cuerpo físico, en otra institución, en otra empresa, entonces, de esa manera, la empresa cuida su capital, porque si no, este, se le puede hacer, un juicio millonario, y justamente, por no tener esta, antelación, de hacer un preocupacional, y en ese preocupacional, se mide el nivel de audición, también, para saber, si el, el trabajador, ingresa ya, sordo, o sin, con bajo nivel auditivo, o lo contrae la enfermedad, en la empresa, entre las diferentes, y ese criterio, para la valoración del ruido, nuestra legislación, el decreto 351, barra 79, cuando dice 351, después la barra, les recuerdo, este, capaz que la mayoría lo saben, pero bueno, recuerdo, el año, el 79, significa el año 1979, reglamento de la ley, 19.587, en su anexo 5, sustituido, por la resolución 295, del año, 2003, del Ministerio de Trabajo, Empleado y Seguridad Social, establece que, ningún trabajador, podrá estar expuesto, a una dosis superior, a 85, DB, clase A, o, o, escala A, o sea, DBA, de nivel, sonoro, continuo, equivalente, para una jornada, de 8 horas, y 48 horas semanales, asimismo, para niveles picos, mayores, a 140, DB, C, dice, no se permitirá el trabajo, sin el uso obligatorio, de protectores auditivos, o sea, significa que, ahí ya me establece, la legislación, en la, 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 la 25, eh, 85, DBA, en algunos países, eh, de Europa, sobre todas las cosas, 80, 80, 80 es el valor máximo, o sea, que, este, y en algunos lugares, también, se permite un poquito más, o sea, 88, entonces, eh, significa que, nuestra legislación, está cuidando al trabajador, y está cuidando el oído, de la persona, del operario, del laburante, estableciendo este parámetro, de 85, DBA, las 8 horas, los 365 días del año, y por 48 horas semanales, un nivel sonoro continuo equivalente, entonces, de esa manera, se protege, en este caso, el aparato auditivo, de los trabajadores, que están haciendo estos valores, ya vamos a volver al tema, y ya, rápidamente, quizá podemos, eh, comentar los apuntes, quizá mañana, que lo, le mandé yo, con el riesgo físico, el riesgo químico, y el riesgo bacteriológico, y después, cruzarlo con las tablas, o con los códigos, de las ART, o de la superintendencia, de riesgo de trabajo, la SRT, es la superintendencia, del riesgo de trabajo, las ART, son las aseguradoras, del riesgo de trabajo, uno, a nivel estatal, y otro, es a nivel, este, empresa, de seguro, que brindan, ese asesoramiento, a, a cualquier institución, que quiera, que quiera contratar, pero es obligación, que toda empresa, que tiene un trabajador, en blanco, que debe tener una ART, para asociarse, y poder, dar los, avales, respaldatorio, ya sea en casa, de un accidente fatal, o un accidente, o una enfermedad, profesional, entonces tiene que estar, protegido, es como un seguro, de auto, que si me llega a chocar, yo puedo tener, un seguro básico, contra tercero, o puedo tener, un seguro total, en donde me, se me rompe un cristal, se me roban las ruedas, todo, tengo una reposición, después dice, de entre las radiaciones, ah bueno, perdón, las radiaciones, ionizantes, yo otro día, le adelanté, a usted de este tema, el ion, el ion, es una partícula, es una parte del átomo, es algo físico, tiene cuerpo, y tiene peso, tiene masa molecular, el ion, por eso, no es como la onda electromagnética, que no, no la puedo palpar, existen, pero dan en la frecuencia, que yo no la puedo palpar, en cambio, las ionizantes, si físicamente, son pequeñas partículas, que son, desplazadas, en el espacio, y pueden causar, como le decía yo, enfermedades, muy, severas, en cualquier trabajador, si yo no tomo, las medidas, correspondientes, y dice, la ionizante, es una radiación, electromecánica, electromagnética, perdón, o particulada, que tiene la capacidad, de producir iones, al incidir, en la materia, o sea, yo, en mi cuerpo, o en mi oído, o en, o en mi sistema respiratorio, ingresa, esa partícula, con, con cierto peso, este, y cierto volumen molecular, y me afecta, al nivel de la, la frecuencia, que está, realizando esa ionización, dice, de entre las radiaciones, que se presentan, en el trabajo, cabe destacar, las partículas, alfa, la beta, y los neutrones, o sea, y todo lo que es, electromagnética, gamma, y rayos X, fíjese, cuando yo voy a hacer, voy a hacerme la placa, radiográfica, este, para el control, o para un pedido, o para, yo me, jugando al fútbol, o al básquet, o cualquier deporte, he sufrido un golpe, y quiero saber si, cómo están los huesos, si me quebré, si me fisuré, voy a, a sacarme una, una placa radiográfica, y el rayo X, es, un rayo, o es una frecuencia, que, este, si yo no me protejo, el que, el radiólogo no se protege, con una, con unos chalecos, eh, antes eran los chalecos de plomo, bueno, ahora son bañados en plomo, son más livianos, pero, son unos chalecos de protección, en fin, en sí, que, este, ayuda para que el trabajador, no esté, irradiado, por esos, radiaciones ionizantes, y, detengan, esas pequeñas partículas, que no se las ve, pero que, forma parte de este rayo X, como también el gamma, como también el alfa, el beta, o, este, neutrones, eh, eso, también es importante tenerlo en cuenta, porque, necesito tener la protección correspondiente, de forma, dice, continuada, estamos expuestos a radiaciones ionizantes naturales, como los rayos cósmicos, y materiales radioactivos existentes en la tierra, pero son, eh, pero sus efectos, pueden ser absorbidos, por nuestro organismo, sin producir efectos adversos, o sea, es todo lo que es radiaciones ionizantes, en cuanto a la luz solar, este, o las radiaciones solares, eh, o algún tipo de, de radiaciones, que, que, que tiene, eh, en este caso, algunos sectores, algunos lugares, que pueden llegar, a, o no, a complicar, el, al, al ser humano, son absorbidos, dice, y estamos acostumbrados, y nuestro cuerpo ya se, ya se adecua a esos valores, pero son ionizantes también, este, y hay que tener en cuenta, lo que, dice, ya, lo que ya puede resultar nocivo, es una acumulación de radiación, o sea, cuando yo, voy a, al médico, y me da una, un, un tratamiento, en radioterapia, esa radiación, tiene que estar, medida por un profesional, para que, las radiaciones, emitidas por el equipo, este, los que, los que tienen, los que sufren cáncer, pueden tener, dos tratamientos, o la quimioterapia, o la radioterapia, o ambas, eh, tanto el quimio, como, como, como radio, son, este, recomendables, muchas veces, en algunos cáncer, entonces, la, la quimio, como dice química, la palabra quimio, son, eh, fármacos, entonces, todo lo que es fármacos, todo lo que son remedios, y, la radio, es radiaciones, en cierta frecuencia, y con tanta cantidad de dosis de exposición, que, si yo me excedo, también, excede, en vez de matar a las células enfermas, también mata a las células, este, buena, a la sana, porque estoy excediendo el tiempo de exposición, por encima de los valores considerados como permisibles, dice, es por ello que se debe tener un cuidado especial, con el personal expuesto profesionalmente, o que se recibe radiación, como consecuencia de su trabajo habitual, un segundo, por favor, un segundo, entonces, eh, fíjense que, eh, siempre, la dosis, o la cantidad de, de exposición, eh, va a ser, importantísima, al momento de, es decir, si, si se está contaminando, o si está curando, o sea, yo me puedo exceder, eh, es como cuando yo meto un pan al horno, y, se puede cocer o se puede quemar, se puede quemar, si se coce bien, lo puedo ingerir, está hecho bien el alimento, la factura, el pan, lo que fuese, pero si se quema, la ingesta de eso, le puede causar daño a la salud, porque, ya, este, ha pasado el tiempo de exposición, eh, y todo lo que pueda, este, estar afectado con, con más de la cocción, puede contaminar, a la persona, eh, por eso cuando uno hace tostada, tiene que sacar la parte negra de la tostada, porque eso, es perjudicial para la salud, para esto, esos casos, se utilizan, el concepto de dosis equivalente, que expresa, la dosis de radiación, absorbida, por el organismo, por unidad de masa, evaluado, a los efectos biológicos, actualmente, se utiliza, el Cielberg, el SB, como unidad de dosis equivalente, del sistema internacional, si todas las formas, si, de todas formas, todavía se utiliza, y es más conveniente, el REM, que también es otra, otra forma de medir, cuyo equivalente, es el siguiente, un SB, es igual a 100 REM, ambas mediciones, o, ambos valores, este, son totalmente considerados, ya sea con el sistema internacional, el Cielberg, o el REM, cuando queremos medir, la intensidad de contaminación, en cuanto a ionizantes, radiación de ionizantes, el decreto 1351, reglamentario, con la ley, 19.587, en el artículo 62, establece que, la Secretaría de Estado, del Estado Público, de la Nación, de la Unidad de Autoridades, competente, la aplicación, de la 19.587, en el uso y la aplicación, de equipos generadores, de rayos X, con facultades, para transmitir, y expedir licencias, y autorización, que reglamenten, la fabricación, instalación, y operación, de estos equipos, y para otorgar licencias, y autorizaciones, a las personas, bajo responsabilidad, se lleve a cabo, dichas prácticas, u operaciones, fíjense que, todo consultorio, odontológico, que tiene equipos, de rayos X, necesita la autorización, de la Comisión Nacional, de Energía, a la Energía Atómica, porque, y, porque justamente, yo al comprar, este tipo, de equipo, puede, puede causar la muerte, de los pacientes, entonces, si no está regulado, reglamentado, por lo general, el equipo, sale bueno, pero, quizás puede salir, con la falla, por eso, se le hacen los controles, periódicos, también, este equipo de rayos, ahí dicen, en el punto 2, la Comisión Nacional, de Energía Atómica, fíjense, la CNA, es la autoridad, competente, en la aplicación, de la ley, 19.587, y el uso, o aplicación, de materiales radioactivos, materiales nucleares, y aceleradores de partículas, cuyo fin fundamental, no sea específicamente, la generación de rayos X, y radiaciones ionizantes, provenientes, de lo mismo, o de reacción, de transmutaciones nucleares, con facultades, para tramitar, y expedir licencias, y autorizaciones específicas, que reglamenten, el emplazamiento, la construcción, la puesta en servicio, y la operación, y cierre definitivo, de instalaciones, para otorgar licencias, y autorizaciones específicas, a las personas, bajo cuya responsabilidad, se lleven a cabo, dichas prácticas, u operaciones, fíjese que, en este párrafo, nuclea, y contempla, a todos, los que trabajan, con los rayos X, del fabricante, que tiene, un equipo de rayos X, que lo monta, en un equipo odontológico, en un equipo médico, en un equipo de veterinaria, también, el veterinario, también usa, estos rayos X, para ver los animales, para hacer rayos X, o placas radiográficas, entonces, todos estos equipos, tienen que estar autorizados, por la Comisión Nacional, de Energía Atómica, la Comisión Nacional, de Energía Atómica, es la que le va a dar, ese tipo, de habilitación, si no tuviese, esa habilitación, instituto, instituto de, de, de imágenes, equipo de rayos, de odontológico, veterinario, o sea, está cometiendo, una infracción, porque, no, tiene la autorización, correspondiente, cualquier, hoy hay mucha, tomografía computada, radio imagen, todo, entonces, esos equipos, necesitan ser controlados, necesitan ser, chequeados, porque justamente, y si no funciona bien, el, el paciente, este, con todo su buena voluntad, va, a realizarse una, una, una medición, una, o, una tomografía, o lo que fuese, una placa, radiográfica, y puede salir contaminado, irradiado, por esas radiaciones, fíjense, la no ionizante, muy cortito, la ionizante, que aparentemente, es como que no contaminase, pero si contamina, por eso, no se le da mucha importancia, acá, en la, en la punte, pero, tenemos que empezar a dar la importancia, correspondiente, igual, como la ionizante, el decreto del 351, reglamentado por la ley, 19.587, en su artículo 63, se establecen los criterios, de prevención, y los límites de exposición, para los diferentes tipos, de radiaciones, no ionizantes, complementando, en el anexo número 2, especificaciones técnicas, sobre radiaciones, de la resolución, 295, del año 2003, del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, fíjense, que como les decía recién, no, no habla mucho más, de las radiaciones, no ionizantes, que son las radiaciones, electromagnéticas, o sea, la antena de celulares, como les decía yo, las radiaciones, emisiones, del canal, de televisión, por aire, de las radios, porque, que tramiten por aire, que son frecuencias, muy bajas, al nivel, este, espectro de frecuencia, pero que si yo, este, estoy expuesto, todos los días, pueden llegar a tener, complicaciones, de salud, yo, yo puedo vivir al lado, de una antena, del celular, y, mi vida, está corriendo en peligro, más, de una persona, que vive a cuatro, cinco, diez cuadras, de esa antena, entonces, porque yo estoy, todos los días, los 365 días del año, atravesado, por esas ondas, electromagnéticas, entonces, fíjense, que esas ondas, electromagnéticas, hacen de que, este, se complique, la vida mía, y de mis familiares, que viven, en domicilio, al lado, de una antena, de celular, por eso, están cuestionados, al nivel, medio ambiente, y al nivel, radiación, las antenas, de celulares, este, hubo, fue un boom, en la aparición, de los celulares, en la, los equipos, anti antenas, celulares, este, hacían que se, se modifique, se cambien, y, y bueno, porque vean, que estaban montando, la antena, la estructura, la antena, entonces, ya hacían lío, entonces, lo han solucionado, muy fácil, lo, las empresas de celulares, montando, todas las antenas, edificios, de gran altura, en la, en la, en la ciudad, o sea, contamina, sí, sigue contaminando lo mismo, nada más, que como, no se lo ve, la, la estructura, la torre, eh, no hay queja, pero, desgraciadamente, el que vive en el edificio, tendría que quejarse, porque, eh, porque todos los días, está irradiado, por esa, por esa, frecuencia de celulares, eh, entonces, tendría que ser, considerada, y contemplada, desde otro punto de vista, eh, las radiaciones, no ionizantes. vamos al ambiente térmico, tanto del tipo de trabajo físico, dice, que realicemos, como el, como el vestido, que utilicemos, como, son aspectos, que influyen en el confort, pero hay un tercer factor, que influye igualmente, el ambiente, o condiciones ambientales, el ambiente depende, de estas variables, temperatura del aire, temperatura radiante, o de los objetos, que nos rodean, humedad del aire, y velocidad del aire. Fíjense, que ahí tengo, tres parámetros, eh, del aire, la temperatura, la humedad del aire, y la velocidad del aire. La temperatura del aire, fíjense, que acá, el otro día les decía, en la Rioja, es evidente, que nosotros, con el calor, que hace, eh, la provincia, este, suframos de este estrés, eh, de este, de ambiente térmico, esta carga térmica, pero en otros, en otras provincias del sur, o, eh, o de las cordilleras, sufren también, la inversa, el, el estrés, el, de la, de la carga térmica, por frío, o las personas que trabajan, en frigoríficos, cuando están, dentro de las cámaras, este, corren el riesgo, justamente por el estrés, eh, que se sufren, eh, por la baja temperatura, fíjense ustedes, que, eh, el, la, la carnicería, de sus mercados, eh, a nivel, eh, multinacionales, como, como el Bea, como el Changomá, como, como Carrefour, en otros lugares, este, vemos que, la parte donde está la carnicería, la gente que trabaja en las cámaras, tiene otra indumentaria, tiene, protecciones, este, ropa de abrigo, de otra manera, de otra forma, térmicas, que, le ayudan, a atenuar, a disminuir, esto, este impacto del frío, eh, hay gente que trabaja continuamente, adentro de una cámara, de frío, entonces, necesita las protecciones correspondientes, por eso dice, la temperatura del aire, la humedad del aire, la velocidad del aire, también, puede causar, este, estrés, o puede causar también accidente, eh, yo le decía, por ejemplo, ahora, en el parque eólico, Arauco, o en toda la parte de El Mogasta, que están trabajando con, con, a la hora de la tarde, con ciertas, las maquinarias, en interperie, y hay momentos que las ráfagas de aire, superan los 40 kilómetros por hora, eh, entonces, toda tarea que se realice, eh, de cualquier índole, en la, en interperie, o, eh, quiere decir, este, a este, al aire libre, debe suspenderse, en el momento que está superando los 30 kilómetros por hora, porque, de 30 a 40 kilómetros por hora, este, se llega muy fácil, este, entonces, ya, hay que prevenir que los 30 kilómetros por hora, ya, eh, en cualquier momento supera la barrera, las 40, entonces, eh, se, se supera todo tipo de tareas, eso pasa mucho en la industria minera, nosotros en la industria minera, cuando yo subía, hace 10 años, este, a las 2, 3 de la tarde, ya se controlaba los vientos, que, por lo general, eh, empiezan a soplar, y empiezan a superar, los 40 kilómetros por hora, entonces, ningún trabajador puede estar, haciendo tareas, este, comune, como por ejemplo, ni barrer se puede, eh, o, este, está haciendo trabajo de altura, el trabajo de altura, se puede caer de ese trabajo de altura, y el que está barriendo, puede desprenderse cualquier, este, chapa, cualquier elemento, de cualquier lugar precario, y, y, y sufre un accidente, entonces, eso también es importante tener en cuenta, que, este, eh, el, el estrés que causa, el contaminante, perdón, la velocidad del aire, eh, la temperatura del aire, y la humedad del aire, fíjese que acá, cuando hablamos de humedad del aire, me hace acordar mucho, este, yo trabajé, este, un poquito más de 10 años, en la fábrica, en la fábrica, textil, acá en la Rioja, en la fábrica Ritec, y, en ese, en esa empresa, continuamente, se controla, eh, la humedad del aire, pero no por el trabajador, sino por el hilo, porque el hilo, si no tiene cierta humedad, el hilo del algodón, este, se corta, se corta, este, al cortarse, se, se, se baja la calidad del, este, del hilado, porque, este, en las reimpalmes, muchas veces nunca, los reimpalmes son, son 100% eficientes, siempre tiene un problema de, de eficiencia en los reimpalmes, entonces, la temperatura y la humedad del aire, son controladas por cámaras, estas cámaras, eh, proveen, y, este, al sector, eh, en la humedad, y la temperatura, eh, apropiada, para que el hilado, no, este, no corte, eh, pero esa temperatura y humedad, apropiada, es como si tuviésemos, este, en una playa, este, del Caribe, eh, pero, bueno, estamos trabajando, entonces, desgraciadamente, por eso es importante, la hidratación permanente, eh, de esos trabajadores, para que no sufran luego, una deshidratación, o golpe de calor, porque, este, puede hacer, menos cinco grados, bajo cero, en, en la provincia de La Rioja, pero adentro de la fábrica, textiles, y más, y en la hilandería, están, a treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete grados de temperatura, cierta humedad, la humedad de la que hace que se suba, se suba, el, la temperatura, este, al ambiente, o, en este caso, este, hace que complique muchas veces la salud del trabajador, por eso a la gente que tiene asma, se le complica mucho más, por también por el algodón particulado, por eso no se recomienda, eh, un trabajador, que tenga este tipo de, de enfermedad congénita, como el asma, incorporarla a una hilandería, puede ir a otro sector, pero menos, en la hilandería, por último, ya terminando, fíjense, los contaminantes químicos, los contaminantes químicos, dice, formulados por materia, inanimada, se presentan en el aire, como moléculas individuales, o en grupo, lo que determina, el tratamiento diferenciado, eh, contemplamos lo siguiente, ah, hay, en este caso, fíjense que hay, como cuatro, cuatro, cinco, no más, eh, el gas, o gases, los vapores, los humos metálicos, los humos carbonosos, los aerosoles, y las nieblas, o sea, estos son los cinco, o seis, creo que son, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, modos, que se pueden, eh, contaminar químicamente, el sistema respiratorio, o el sistema, o el, o la piel, de, de, cualquier trabajador, con estos, tipos de contaminantes químicos, gases, son fluidos, y se que se, expanden, hasta ocupar el recinto, que lo contiene, no condesan, porque no, su temperatura, crítica, es inferior a la temperatura del ambiente, o sea, el gas, se va a propagar, eh, en el, en el habitáculo, donde, donde está residiendo, en este caso, hay una pérdida de gas, se va a expandir, por todos los rincones de la casa, porque va a tener, a ocupar todos los volúmenes, que existen en el ambiente, no sea, en el domicilio, en la empresa, en la fábrica, en lo que fuese. Los vapores, son formas, dice, volátiles de sustancias, que se presentan en el estado líquido, habitualmente bajo temperatura, y presión ambiental, el bajo punto de evolución, de los solventes, hacen que se volatilicen, o evaporen, a temperaturas ambientes, o sea, también hay vapores, que perjudican, la salud del trabajador, hay humos metálicos, son, es el resultado de condensaciones, de sustancias, previamente volatilizadas, y que proceden, generalmente, de, que proceden, generalmente, de procesos, con los que existen, metales fundidos, en este caso, los humos de soldadura, son, estos humos, que se, yo voy, quemando un metal, y ese metal, va a servir, para fusionar, pero también, va a servir, para contaminar, desgraciadamente, al aparato respiratorio, de las personas, que están, haciendo esa tarea, y que pueden o no, estar utilizando, un correcto EPP, de los humos carbonosos, y son partículas de carbón, o ceniza, que proceden, de combustiones, incompletas, de material orgánico, en este caso, con las quemas, con, con todo lo que es, este incendio forestal, que se estaba dando, desgraciadamente, mucho, en la provincia, de, de Córdoba, entonces, esos humos carbonosos, porque, el carbón, es que despide, o en la combustión, es que despide, ese tipo, humo carbonoso, que también, es, perjudicial, este, para, para nuestros pulmones, aerosoles, dice, partículas sólidas, o pequeñas, gotas de líquido, tan pequeñas, como se pertenecen, en el, como, permanecen, en el aire, en un tiempo determinado, en las pinturas, ¿ah? Todo lo que es pintura, hay aerosoles, eh, que están haciendo, ese tipo de contaminación, que, que contaminan, eh, como le decía yo, a los pulmones, a todo, a, muchas veces, a la, a la piel, nuestra piel, este, es como una esponja, o sea, todo producto que va a parar a nuestra piel, inmediatamente pasa, este, a la parte interna, porque, justamente, los poros que tiene la piel, eh, como le decía yo recién, la comparaba como una esponja, que absorbe, ese tipo de producto, y ese tipo de producto, desgraciadamente, va a dañar luego mi salud. Por último, niebla, dice, ¿no? Son, sus, sus pensiones, dice, de finas gotas líquidas, que se proceden, por la condensación de vapores, o por la dispersión, de un estado líquido. En este caso, nosotros tenemos, por ejemplo, hay calderas, hay calderas, toda industria, que trabaja, con agua caliente, o necesita agua caliente, en el proceso, ya sea, las textiles, ya sea, la, la industria del cuero, la industria de, de, del cartón, la industria gráfica, la industria plástica, la industria automotriz, este, necesitan, eh, o disponen de calderas. Entonces, estas calderas, que, que trabajan a presión, tienen ese tipo de, de nieblas, que contaminan, porque van, van, este, trabajando con el producto, y van causando, van calentando, ese agua que necesito, eh, a niveles, este, voluminosos, eh, de un muy gran tamaño, de vapor, este, o de calor, o de, o de calentamiento, de ese agua, entonces, causan este tipo de problemas, y sus suspensiones, de finas gotas líquidas, que se producen, en la condensación, de vapores, o, por la dispersión, de un estado líquido, entonces, de esa manera, se llega a contaminar, o, llega a formar parte, los tres, los seis contaminantes, químicos, que acabamos de mencionar, y de nombrar, eh, los gases, los vapores, los humos metálicos, los humos carbónicos, ahí tenemos dos tipos de humo, fíjense que, vapor, humo, metálico, humo carbonoso, son parecidos, pero no son iguales, aerosoles, y niebla, en este caso, este, cada, cada tipo de contaminante, eh, va a afectar, y va a modificar, eh, luego, al, al trabajador, al empleado, de acuerdo a la situación, con la exposición, que está, está, este, percibiendo, las ocho horas de trabajo, las cuarenta y ocho horas semanales, o cuarenta y siete horas semanales, de acuerdo al gremio, hay uno que tiene cuarenta y cuatro horas semanales, los trescientos sesenta y cinco días del año. Sigue, contaminante biológico, pero esto ya lo vamos a ver la clase de mañana, y ya, como le decía yo recién, este, quiero salpicar un poquito, con todo lo que es, eh, quiero mostrarle, en la planilla, al nivel, ART, al nivel, este, superintendencia de riesgo de trabajo, en donde todos los contaminantes, que yo mencionaba recién, se les asigna un código, y ese código, para nosotros, son la referencia, de poder decir, que el trabajador, está afectado, a tal producto, o a tal otro, o sea, el código, no hace falta que ponga el nombre del producto, el nombre de, de, del agente físico, por ejemplo, poner vibraciones, poner, este, qué sé yo, decibelios altos, o sea, yo con el código, de seis cifras, inmediatamente, yo, personifico, o le doy, este, la asignación correspondiente, es como nosotros, nuestro DNI, con mi DNI, este, entran a un sistema, y ese sistema, va a saber, este, cuántos años tengo, qué grupo de sanguíneo tengo, dónde está mi domicilio, cuál es mi fotografía, ahora con los DNI inteligentes, que tenemos también, el código de barra, o, muchas veces, este, un código, este, ya uno va a venir con código QR, también, entonces, todo eso, hace que, tenga la información, solamente, con el DNI, entonces, acá también, pasa exactamente lo mismo, hay mucha información, que, este, está, encriptada, o está, este, por decir de alguna manera, camuflada, en este código, de contaminante, chicos, este, yo los dejo, mañana, continuamos con la clase, este, lo que quería decirles, es que, si no han visto los apuntes, que le envíen el grupo, fíjense, y, el que quiera leerlo, le danlo, este, este apunte, que está, estamos viendo, quizás, es el compacto, de todo lo otro, pero no significa, que es eso, nada más, por eso, yo les mando, todo lo otro, que dice, exactamente, lo que vimos ahora, pero mucho más, o sea, con mayor volumen, con mayor caudal, con mayor ejemplo, con especificaciones, más claras, o sea, significa que, este, para entender mejor, para que, comprendamos, cada término, este, de acuerdo, a lo que es, en realidad, necesitamos también, eh, observar este tipo de bibliografía, o entenderla, así que, chicos, los dejo, hasta mañana, este, que tengan buena noche, y seguimos en contacto, que ande bien, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana, buena noche, hasta mañana, cuídense, hasta luego, chao, chao.